En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, las dependencias del Salón Principal de Azoagro y ante la asistencia de líderes y mujeres de origen aymara e invitados especiales, la Municipalidad de Arica, por intermedio de las Oficinas de la Mujer y Desarrollo Indígena, rindió homenaje a quienes se han destacado en los diversos troles que les correspondía asumir en el caset diario. Entre las mujeres destacadas estuvo la figura de María Isabel Marcelo, quien falleciera trágicamente en un accidente de carretero el año 2009, que con el paso de los años se ha constituido un ejemplo y modelo a seguir, representando fielmente en su rol como gobernadora de Parinacota. Así fue destacado por Osvaldo Abdala, director de IDECO, quien a nombre del alcalde de Guadalupe Sancán, destacó el rol que desempeñó como autoridad de la provincia altiplánica. Es una mujer que representa y es una síntesis de la gran labor que desarrollan todas las mujeres de nuestra comuna y de nuestra región por seguir avanzando en los derechos, por seguir empoderando y ocupar el sitial que se merecen todas las mujeres en nuestra ciudad. Así que nos pone muy contentos la posibilidad de poder compartir con ellas y brindarles este reconocimiento y nuestro sentimiento de gratitud y de alta valoración por el rol que juegan en el desarrollo de nuestra ciudad. Eduardo Vázquez, esposo de la extinta autoridad, valoró el reconocimiento hecho efectivo por el municipio oriqueño. ¿Qué te parece la sensibilidad que ha tenido el alcalde Sancán en términos de reconocer a María Isabel en esta labor que aún no se apaga y que permite predictar otra autoridad? Bastante. A mí, aparte de muchas otras autoridades que no lo hicieron en su momento, me alaba mucho esto que el alcalde esté haciendo este, que se destaque este reconocimiento al trabajo realizado por María Isabel durante el desarrollo de su gobierno. En esta línea, el municipio oriqueño estudia instaurar un premio que sea el reconocimiento a los valores encarnados por la ex autoridad parinacotense. De hecho, ya hoy día comenzamos haciendo un homenaje a ella y la idea es seguir recordándola porque ella fue una mujer lideresa con muchas proyecciones y muy importante en nuestra región. Ella hizo un gran aporte a nuestra comuna, a nuestra región. Por lo tanto, la idea es seguir recordándola y también a través del trabajo que realizamos constantemente como oficina de la mujer, con otras mujeres también, Aymara. Estamos formando una mesa de trabajo con las mujeres Aymara, así que estamos súper contentas con nuestra actividad. La ceremonia contempló además la distinción a Edalia Lázaro, Lucira Zavala, Nora Flores, Ara Cáceres y Vilma Godoy. El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiaguanaco, Bolivia, en honor a Bartolina Ciza, valerosa mujer indígena y guerrera, quien por haberse puesto a la dominación de los conquistadores, fue asesinada por las Fuerzas Realistas Españolas un día 5 de octubre de 1782 en La Paz, Bolivia.